Entre poesía y canto Nacieron tus encantos Pueblo fecundo y hermoso Donde el sol luce clamoroso Es la fiesta de enlazo Donde el tiempo anda despacio Asegurando el futuro De un pueblo fuerte y maduro Para curar tu sed de amor Basta un surgo del guapo amor Aliviará por siempre el dolor De quien se entrega con candor Aliviará por siempre el dolor De quien se entrega con candor En Pozoca feliz está Al pisar tierra colorada Como esta no hay ninguna sabana bendita Encantada Encantada Como esta no hay ninguna sabana bendita Encantada Tus bellas mujeres son encanto en el paraíso Yo les canto como los acordes de un cantor Donde solo Dios no hay ninguna sabana bendita Es la fiesta de enlazo Donde el tiempo anda despacio Asegurando el futuro de un pueblo fuerte y maduro Entre alegría Entre alegrías y perpenas Bailaremos esta llovena Lo haremos con mucha pasión Al ritmo del nuevo sol Al ritmo del nuevo sol Al ritmo del nuevo sol Sabana bendita Encantada